...de Tegucigalpe, específicamente en el Boulevard Centroamérica, por la violencia que ha estado ocurriendo en las cárceles. Hoy, precisamente, trascendían algunas fotografías de mujeres de la cárcel de Progreso donde denunciaban tratos inhumanos. Esperanza Mejía, miembro colectivo Magdalena, para que nos pueda explicar y expresar el repudio que ustedes sienten por estas acciones. Sí, buenas noches. Estamos aquí esta noche para exigirle al Estado el cese de las masacres en los centros penales porque sabemos y realmente sabemos que se ha estado por estos asesinatos que han ocurrido en estos centros penales en diciembre, incluyendo a niños que estaban bajo la custodia del Estado en el Centro Renaciendo. También condenamos enérgicamente la violencia a la que fueron sometidas las mujeres privadas de libertad en el Centro Penal del Progreso, víctimas del abuso de poder de la policía militar. Y también estamos aquí para solidarizarnos con las familias que esta Navidad están enlutadas por la violencia que hay en los centros penales. Exigimos al Estado que ponga en práctica medidas adecuadas, restaurativas para la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Exigimos también un sistema de justicia imparcial, transparente, que nos permita además también tener una justicia oportuna. La gente merece con dignidad y respeto a sus derechos humanos. Esto no es solo contra las mujeres, hablamos de violencia contra hombres, contra mujeres, contra personas específicamente que se encuentran privadas de su libertad y ustedes consideran que han sido tratos crueles, inhumanos. Por supuesto. Históricamente este país ha vivido una cantidad de masacres, incluyendo la del Centro Penal de Comayagua, donde murieron más de 200 personas privadas de libertad. Igual ocurrió en el Centro del Porvenir, en la Ceiba, en San Pedro Sula. Esto desde el 2013, incluso probablemente antes, viene ocurriendo en este país. Perdón, 2003. Viene ocurriendo en este país y creemos que es tiempo de que el Estado realmente asuma su responsabilidad. Creemos que merecemos como sociedad un sistema penitenciario y un sistema de justicia de calidad, adecuado a las condiciones y actualizado a las condiciones que vive este país. La mayoría de las personas que están privadas de libertad están ahí víctimas también de un sistema injusto, de despojo y también de la injusticia social. Muchos de ellos podrían estar fuera si se aplicaran otras medidas conciliadoras también. ¿De qué? Y creemos también que como sociedad deberíamos también de tener mayor compasión por personas que están en una situación de privación y que sabemos que vienen de familias pobres, porque las personas más ricas no van a la cárcel en este país. Además, también, como usted decía antes, estamos hablando de privados, de libertad y niños y niñas también. Porque como usted, y lo vuelvo a reiterar, recuerda, no hace, a principios de este mes también hubo una masacre donde murieron cinco jóvenes, creo, cuatro jóvenes en el Centro Renaciendo. Perfecto. Muchísimas gracias a Esperanza Mejía. Y esto es lo que ocurre en la capital de la República, donde ya se pronuncian en contra de la violencia en diferentes centros penales del país. Con este informe y con el apoyo en Cámara de Isaac Asco, retornamos con ustedes a Estudios Principales.